You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible Bienvenidos al Recon de Jotas, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy Hoy vamos ni más ni menos que al trono de la corte tenebrosa, o sea, a reina de los ladrones Esto está en Sranville, ya sabéis que estáis el portal para poder llegar y esas cosas Y bueno, empecemos por explicar, vamos a hacer lo que sería primera posición, ¿vale? Esto básicamente es una guía rápida de la estrategia porque ya tenemos otros vídeos donde explicamos bastante detalladamente que hace cada cosa Así que resumidamente, esta mazmorra tiene dos complicaciones, ¿vale? Primero de todo es el tema de las bombas, eso no es complicación siempre que os quedéis en línea recta y con una casilla de separación entre un personaje y el otro ¿Por qué? Porque estas bombas aparecerán ni más ni menos que a dos casillas tuyas enfrente Pero, ¿qué pasa si está ocupada? Que aparecerá en diagonal ¿Por qué queremos que aparezca en diagonal? Porque estas bombas, digamos que cuando pasa el turno, pues explotan y explotan y hacen daño en cruz a todo lo que pille en línea recta Entonces, puesto que está en diagonal, no te pillan en cruz Así que la estrategia un poquito es quedarse, digamos, una casi así, una no, una así, una no, una así, una no O sea, una vacía o me llena una vacía y así en línea recta, ¿vale? Segunda cosa, reina a los ladrones, si la dejáis viva mucho tiempo, puedes empezar a poner Glyphorce de invisibilidad, etcétera, etcétera Por lo tanto, lo ideal es derrotarla rápidamente Y aquí es donde empieza, digamos, el tema de las clases que llevamos para hacer primera posición, ¿vale? Llevamos primeramente lo que sería el posicionador, que sería el pandavo, ¿vale? El pandavo básicamente lo que hizo es, a la que llegó reina a los ladrones, directamente colocó donde él quiso a la reina ¿Y dónde quiso? Pues la puso justo delante de los portales Y ya veis que para eso necesitábamos ni más ni menos que el celoto Por lo tanto, celoto, pandavo, luego teníamos el que liquida directamente a reina a los ladrones Que sería el Yopuka, ¿vale? Con la ira Y para acabar, pues teníamos el Anutoth, ¿vale? Que este se ocupa de que los enemigos no se acerquen todos en banda, ¿vale? Que vayan viniendo de uno a uno Y así controlar un poquito donde poner cada uno de los portales, ¿vale? Aparte, venía yo, como siempre, ¿vale? Por lo tanto, yo hacía lo que buenamente podía Y bueno, la estrategia es fácil, ¿vale? O sea, empieza el celoto poniendo lo que sean portales Para que podamos pegar a través de ellos Sin necesidad de alejarnos mucho de esas casillas, ¿no? Que están en línea Segundo, coloca un poco estratégicamente lo que sería Ni más ni menos que el glifo para golpear a reina Y reina irá acercándose Nada más acercarse, pues irá por el panda Que es el primer enemigo al cual puede golpear El panda la levantará, la lanzará delante del glifo Y a partir de ahí, en turno 3, acabas con reina de los ladrones Es así de simple Una vez te has quitado a reina de los ladrones Ya es cuestión de que el Anutoth vaya quitando puntos de movimiento Para que no se acerquen todos de golpe Y para que podamos gestionar un poquito Donde ponemos cada uno de los portales Y desde donde pegamos a cada bicho Y es que es así de simple, ¿vale? O sea, suena como súper complicado Pero cuando vas con un equipo de este tipo Pues se facilita bastante lo que sería la tarea Por lo tanto, pues bueno La primera posición es golpearle con la ira Y acabar de una con ella a través de portales Hay muchas estrategias Que esto también se le aplica Por lo tanto, no es solo para reina Es algo bastante generalizado Y el resto, pues sería acabar con los enemigos ¿Vale? O sea, esperar seguir en alegradas Y acabar pues tranquilamente Es que ya os digo, es una morra un tanto relajada ¿Vale? Si lo haces así También es un muy buen lugar para llegar O sea, yo lo doy como consejo Dante, por ejemplo Le vea a gente en este lugar Y es un muy buen lugar Porque no suele venir tanta gente Y se acumula bastante bonus de experiencia Por lo tanto, pues os voy a dejar con el combate completo Ya que no tengo mucho más que explicar Y está todo explicado en el canal Y nada, espero que aquellos que aún no tengáis Primera posición Pues sepáis un poquito Cómo afrontarlo, ¿vale? Porque sí que es cierto que a veces No tenemos esa idea de decir Hostia, ¿cómo lo hago? Pues bueno, esta es una de las formas Que podéis utilizar Y obviamente puede inspiraros Para sacar nuevas estrategias Así que con esto yo me despido Nos vemos en la próxima ocasión Y os dejo con la mazmorra Tento vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.